... Se va a realizar el 8 de septiembre, esperamos que haya una participación en torno a unos 150-200 participantes... ...ya que, bueno, va a ser la prueba decisiva que va a permitir que se definan los primeros puestos... ...y en total va a ser un recorrido de unos 12,2 kilómetros. En esta ocasión lidera esta prueba la organización de la misma, el Club Turaniana... ...un club que últimamente lo estamos viendo mucho en la prensa... ...y que estamos viendo las distintas actividades que están organizando, sobre todo porque detrás de ellos... ...hay una gran labor solidaria que, como bien sabéis, pues están colaborando con la Fundación CRI... ...para un proyecto de la Unidad de Terapia Avanzada del Hospital de la Paz de Madrid... ...que va dirigido a recaudar fondos para una planta de un hospital donde se va a estudiar... ...pues con niños que tienen cáncer para trabajar e intentar erradicar esta enfermedad tan triste... ...que tenemos hoy día en la sociedad. ...enormemente agradecido a las personas que están en el club porque dejan aparte a sus familias... ...a sus horas de ocio para trabajar en estas pruebas, trabajar durante un año... ...han trabajado durante este proyecto durante un año en diferentes pruebas. Decirle que han pedido la Plaza de Toros que la van a tener para la salida y la entrada de la prueba... ...y a su entera disposición lo que podamos hacer por estas causas, esta iniciativa para estas cosas. Agradecer principalmente a Diputación y al municipio de Roqueta el que nos den la oportunidad... ...y el que nos ayuden con esta prueba. Principalmente porque lo hicimos en la Ribera de Algaida y en Roqueta. Ribera de Algaida que lleva también Tulaniana, de donde nace nuestro nombre... ...en nuestro nombre del Club de Roqueta y principalmente pues también agradecer a todos los patrocinadores... ...que nos están dando lo que necesitamos para poder realizar esta prueba... ...y llegar a esos 60.000 euros que queremos para la Fundación CRI.